Para subir y bajar, así Nachito, ay cabrón, esa es la silla, así miren. ¿Por qué? Porque no todas las estaciones tienen, no todas las estaciones tienen elevador, solamente en ciertas estaciones, ¿verdad Nachito? Sí. Ese es el problema, miren, porque la neta es que no lo dejan trabajar, lo sacan del metro, no les dan oportunidad de laborar, la neta es esta gandalla, ¿no creen? Y la silla, la neta es que sí pesa, pesa bastante la silla. Mira, me quedé de ver con un amigo aquí en la estación del tren férreo, en la Ciudad de México, él es una persona especial que realmente sí influye en mi vida, que realmente él nos inspira a seguir adelante, a trabajar con los proyectos, que a pesar de las adversidades, él sigue adelante con su vida y trabajando. ¿Qué onda amigo, cómo estás? Bien, bien. Bien todos. Llegando a tiempo, ¿no? Les presento a Nachito. ¿Qué onda Nachito? Buenas tardes. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien. Qué bueno Nachito, ya a empezar con toda la actitud. Sí, pues sí. Qué bueno Nachito, cuéntame más de ti. ¿Qué es lo que te pasó Nachito? ¿Qué es lo que te sucedió? Se incendió la casa en la que vivía hace 14 años. Ajá. A consecuencia de las quemaduras, me amputaron la pierna izquierda, perdí la visibilidad del ojo derecho, y la pierna está contracturada, no puedo caminar. Pues al principio costó algo de trabajo, porque es un cambio muy drástico de la vida. estar acostumbrado a andar de arriba para abajo tú solo, y de repente estar atado a una cama sin poderte mover ni nada, pues sí es un cambio muy drástico. Pero en sí, los que me motivan a salir adelante y a echarle más ganas. Tengo dos hijos, una niña de 14 años y un niño de 16. De hecho, precisamente por sacar a mi hija del incendio, fue que yo me resulté un poco más afectado, pero en sí, pues gracias a Dios a ella no le pasó nada. Ellos son los que me motivan, los que son mis hijos y su mamá. A pesar de que ya estamos separados, ya llevamos un tiempo separados, ya, pues trato de seguir al pendiente de ellos y de apoyarlos en todo lo que pueda y todo lo que necesiten. Como te vuelvo a repetir, al principio no fue fácil, pero también no te puedes quedar sentado todo el tiempo nada más viendo cómo pasa el tiempo. ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? Yo vendo dulces en el metro, soy vagonero. Eres vagonero. ¿Y solamente estás en esta línea del metro? No, a veces me voy a otras líneas, dependiendo de cómo estés de gente también. Dependiendo de cómo estés. O sea, también estás en Pantitlán, en la línea 1, 9. Por lo regular voy a la 1, a la 8 y a la 3. A la 3. Y aquí. Son las líneas en las que puedo, bueno, me acomodo más a trabajar. ¿Hace cuánto trabajas en el metro? ¿Ya cuánto llevas? 18 años. 18 años chambeando en el metro. ¡Órales! 19. ¡Órale, qué chido! Bueno, pues Nacho está chambeando. Nos quedamos de ver aquí y vamos a ver cómo es su trabajo. Vamos a meternos al tren, a filmar, a ver si... Los polis no nos dicen nada, ¿no? Porque también está prohibido la venta dentro de los vagones. Sí, de hecho también con los polis, hay polis que no te dicen nada, nada más simplemente te piden que cuando estés en ellos, pues, no ofrezcas, no vendas. Y hay polis que nada más te ven y luego, luego te sacan. Ok. Permita el cierre de puertas. Si mireis de mitad, caballero, en esta ocasión le vengo ofreciendo escartera de chicle trident, suave pina y goma de mascar sin azúcar, sabores yerbabuena y menta, además de cinco pesos, para evitar el mal aliento causado por tu mente, para beber. El chicle trident, el chicle sin azúcar, sabores yerbabuena y menta, alemones, cinco pesos. Gracias. Chicle trident, el chicle sin azúcar, sabores yerbabuena y menta, alemones, cinco pesos. Es caldera de chicle trident, suave pina y goma de mascar sin azúcar, sabores yerbabuena y menta, alemones, cinco pesos, para evitar el mal aliento causado por comer, fumar o beber. Es chicle trident, el chicle sin azúcar, sabores yerbabuena y menta, alemones, cinco pesos. Permita el libre cierre de puertas. ¡No! ¡No! Ahora, pues, a bajar las escaleras. Igual, ¿verdad, Nachito? Sí, voy Gracias 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 Es así Bueno, donde te vea jugando te voy a pegar Ahí va Nachito, miren Así es la vida de Nachito Aquí vienes por dulces Nachito Aquí hace tu despensa Aquí Nachito viene por tu despensa Gracias Nachito ya compró su manzapán Esto para la venta Y ¿Para dónde vamos Nachito? Vamos a tener que esperar unos 10 minutos En lo que se van Sí, verdad Te veía bien, Nachito Íbamos bien Sí ¿Por qué no? Sí, pues sí Nada más que Así es esto De repente te lo Sí ¿Ves Nachito lo que pasó? De que nos sacaron Te digo que así pasa Hay Hay polis que no te dicen nada Y hay polis que Quieren esto ¿Así ya te había sucedido anteriormente? Ya Varias veces Varias veces Con esta es otra Sí No agarra la onda De que tienes necesidad Y que no es tan fácil Que tú encuentras una chamba Y ahorita en esta situación Se me hace demasiado injusto Porque por decir Bueno Ahorita hay una Una organización feminista Que invadió los Invadió los pasillos del metro Y están vendiendo Y a ellos no les dicen Ni les hacen nada Exacto Y a Y viéndolo de cierta forma Pues Ellos tienen más oportunidad Que uno Yo por decir Yo tengo estudios Tengo mi Tengo mi carrera técnica Soy Soy técnico en construcción Sí Todo lo de albañilería Desde cimientos Hasta terminados Acabados Todo Pero ya no me dan trabajo Bueno Ya Sí porque Nada más Me ven así Y dudan ya De la capacidad Que tengo Sí Exacto Entonces ya no me dan trabajo Y ahí He buscado trabajo En otros lados Pero Pues no Sí pues Este también Es un llamado Para las empresas Para que Pues no discriminen A las personas Tengan una oportunidad Laboral En su vida ¿No? Es donde puedan Desarrollarse Ejecer Porque Como dice Como dice Este Nachito Pues Cuando Las personas O el patrón Ve Personas discapacitadas Es un poco Difícil Que las contraten Sí Demasiado De hecho Luego Luego En cuanto Ven la silla Bueno En cuanto Te ven en silla Luego Luego Piensan Que ya no Puedes hacer Nada Sí Sí Aunque Pues en realidad No son las cosas Así Pues así Las cosas Que un Nachito Que no puede Estar ahí Vendiendo ¿Verdad Nachito? Sí Está prohibido Entonces Pues la neta Se juntaron Como Unos tres Polis Para salir A otro Entonces Es la hora Del operativo Estuvo muy Cañón Entonces ya Pues la neta Es que nos salimos Ahora estamos aquí Vamos a esperar Un ratito Para volver A entrar Miren Así Nachito Moven Así anda Nachito Está cañón La neta Vale Nachito Con permiso Gracias 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 Es mazapán De cacahuate Mazapán De la rosa Le vale Cinco pesos Es el tradicional Dulce De cacahuate Para ese rico Postre Ese rico Antojo Mazapán De cacahuate Mazapán De la rosa Cartera De chicle Traide Suave Suave Pina Goma De mascar Sin azúcar Sabores Yerba Buena Y menta Le vale Cinco pesos Para evitar El mal aliento Causado Por comer Jumar O beber Es chicle Traide Chicle Sin azúcar Sabores Yerba Buena Y menta Le vale Cinco pesos Es mazapán De cacahuate Mazapán De la rosa Que vale Cinco pesos Es el tradicional Dulce de cacahuate Para ese rico Postre Ese rico Antojo Mazapán De cacahuate Mazapán De la rosa Nueva De cinco pesos Cartera De chicle Traide Mazapán De cacahuate Mazapán De la rosa Nueva De cinco pesos Para ese rico Postre Ese rico Antojo Mazapán De cacahuate Mazapán De la rosa Le vale Cinco pesos Cartera De chicle Traide Suave Fina Goma De mascar Sin azúcar Sabores Yerba Buena Y menta Le vale Cinco pesos Para evitar El mal aliento Causado Por comer Para beber De chicle Traide Chicle Sin azúcar Falta Unos Cucuenta Chicle Chicle ¿Quieres Papá O ¿Cuánto? ¿Quieres Papá 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 Well friends Hemos llegado al final de este video si ustedes gustan apoyar a Nachito él les va a dejar un número telefónico para que lo contacten y ahí puedan hacerle algún donativo a él le hace falta pues una silla de ruedas porque la que tiene pues ya está muy desgastada ¿y cuál es el número Nachito? para que la gente te contacte 55 71 52 23 87 bueno pues ahí lo tienen repítelo Nachito 55 71 52 23 87 pues ahí está ustedes pueden contactar ahí a Nachito solamente llamada no whatsapp no mensaje solamente él puede ver les va a contestar solo llamada ¿verdad Nachito? mensajes pero serían de texto mensajes de texto no whatsapp Nachito algo que quieras agregar algún mensaje a la gente gracias por tomarme en cuenta y pues ojalá y puedan apoyarme con algo pues ahí está pues muchas gracias por ver el video si les gustó si les gustó denle like comenten y compartan compartan para que más gente pueda ver a Nachito y los puedan ayudar bueno Nachito bueno Nachito nos vemos Nachito hasta luego que tengas buena suerte y mucho éxito Nachito igualmente bye Nachito bye bye well bye 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 Gracias por ver el video.